Dice así, dice así Eso son historias Dice a la gente que le gusta el rap Pasan al aire Entre el escombro y la basura Ya es un hombre casi muerto En un mundo incierto son como cobras del desierto Pero hay un cazador que siempre anda enfriendo Él ha puesto enemigo y no te ampara en el momento Disparos en su cuerpo, respira lento Y oye el susurro de la muerte Mientras tira el filmamento Disparo, tres disparos de un cayó, tampoco corriendo Vio su vida ante sus ojos al momento Recuerda que hay un tiempo en aquellos tiempos Todos de los chicos eran libres de un batalla y conocimiento Las manos se cruzaban, si los partos se cerraban Las pistolas disparaban Y otros atrapaban muertos Entonces dime a lejos qué es lo que vamos a hacer Son dos palos por cabeza, son seis manes para tres Entonces dime a la y cómo los vamos a vencer Solo sé que mi metal les se va a no retroceder Al final de un callejón Para el acero, para la acero Y tomo mis encuases, preparamos la ofensiva Así basta movida sobre mi vida En un barrio precario, la educación ya se perdida Y el accionar de un acero Destruye mi casalidad Y ubicamos a las víctimas y hacemos la exerona Y el accionamos con los baños cuatro, cuatro, tres, cuatro Un poco se despliegan Con todo tanta resistencia, pero no Pongamos la zona Y en una lluvia de balas Se sucia mañana llorar Ya que ganamos en este juego Lo celebramos No importa si en un futuro, en un infierno Nos quemamos Ya que en este juego no nos percatamos Que la muerte en plana Con la que no portamos Al final de un callejón Con subidos por el otro Su camino un día se desvió Con sederos cueles de maldad Al final de un callejón No te mueres sin saber por qué Ocas armas sobrevive y no hay A la soledad de luz Cinco de la tarde y recibo una llamada Me acabo de informar que la vuelta está preparada Con mi armamento escalofríos Me pasaba de los pies a la cabeza Mientras yo me preparaba Pero no importaba Estaba listo para lato Por lo cual nos pagarían un dinero muy exacto Larga vida pa' mis panas Con ellos yo seguí el trato Lo hacemos, coronamos y regresamos Sin trato Pero mientras corramos de la tacho Me percató Y ese presentimiento en mi mente lo llevaba Llegamos así que el momento se celebraba Bebimos unas bordellas Mientras las horas pasaban Y vinamos hacia afuera Cuando disparos sonaban Alcanzo a responder Y dos cuerpos se desplomaban Me tuve que escapar Mientras ellos agonizaban Y pico por la muerte Que mis ojos se pasaban Al final de un callejón Por subidos por el otro está Su camino un día se desvió En sendero a escuelas de maldad Al final de un callejón Donde mueren sin saber por qué Pocas armas sobreviven hoy Al brazo letal de Lucifer Al final de un callejón Por subidos por el otro está Su camino un día se desvió Su camino un día se desvió Por sendero a escuelas de maldad Al final de un callejón Donde mueren sin saber por qué Pocas armas sobreviven hoy Al brazo letal de Lucifer Pocas armas sobreviven hoy Original 4.1.2 Tu pareces algo que tirara el teo Si Y Y